¿Qué es lo que pasa, pussicat? ¿No sabes, Martin? ¿Cómo sabes? ¡Soy un f***ing n***! ¿Qué es lo que pasa, pussicat? Para poder ser lo suficientemente negro. Y por eso, bueno, tengo un golf de segunda mano. Así que, smoke weak everyday. Al coche, lo llamo Jordan. He sido un gran afán por él. Lo conocí a través de Space Jam. Y me quedé sorprendido con el I believe I can fly, I believe I can fly. Cuando se va de fiesta, el coche cambia de nombre y pasa a llamarse O.J. Simpson. Yo no vivo aquí. Pero me encanta frecuentar estos barrios porque me recuerdan a las películas de John Sincleton, donde hay viviendas sociales y es todo bloques. Yo vengo aquí con el coche, me doy una vuelta para desestresarme. Parece que haya habido un trueque de droga y tal, ¿no? Como en esta clase de pelis. El coche suele ir en reserva, es una actitud bastante negra porque no hay suficiente dinero y hay que saber dónde distribuir la pasta. Y es una experiencia increíble. Amplifica todo lo negro que hay en mí. Tengo mi música, puedo sentir el asfalto, las ruedas. De vez en cuando, para desahogarme, me gusta gritar por la ventana, tipo... ¡Eh! ¡I'm a fucking nigga! Me hace sentir vivo. ¡I make the money over here! ¡I make the money! Todo el mundo respeta al hombre negro.